Va a pegarle Alberto, va a la 14, Agustín es cobrado, el señor Alberto se para frente a Gianni, Gianni que le hace una genia, patiame acá, va a ver, para, afuera, 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 aquí hay diferencia de dos goles, nuevo campeón en los pies de Zerafini, el mundo del fútbol de la zona parada ante los pies de Zerafini, lo suelo que va a poner todo, queda su humildad para intentar sumar el balón los jugadores de Nuevo Julio que se abrazan, va a bater el número 2, el señor Zerafini, toma mucha carrera, va a ser así, patiado, guay, campeón Nuevo Julio, campeón Nuevo Julio, Nuevo Julio es el nuevo campeón de la Liga Interprovincial de Fórmula 2019, acaba de dar el 4-1 de 3 laterales, se queda con las manos vacías del equipo de Alciaga, Nuevo Julio es el nuevo campeón de la Liga Interprovincial de Fórmula, así lo dijo Zerafini, así lo dice toda su hinchada, grado de la Liga, es impresionante, no se puede describir desde qué venta de la cancha, la alegría de los jugadores, de la gente, es impresionante todo esto, mucha alegría, Nuevo Julio, con arma, con corazón, con sacrificio, y por sobre todo con muy buenos jugadores, y ante la gole de hoy, se lleva desde los 12 pasos, una nueva estrella, es el campeonato 2011. Inseñor, 4 ejecutados, 4 convertidos en Brasil, eh. Mauricio, estamos por la radio. Mauricio, ¿qué se siente en este momento para el social? No, seguro que no, no lo puedo creer, es cierto, porque no lo puedo creer, es muy duro el partido, me parece que, que por ahí no nos corramos mucho full, y está todo full a sal, todo en contra para nosotros, y ahora no anula un gol sobre la hora, que pensamos que lo ganábamos antes, tuvimos que ir a penales, hacerle sufrir, pero la verdad que hasta una emoción terrible, un desahogo, el año pasado me tocó perder, y mal, y la verdad que es muy duro para mí. Y ahora, y ahora esto es un desahogo de la puta madre. ¿Qué pensaron, qué pensaron en el momento que pelearon ustedes a ver como locales en aquel partido de la Liga? ¿Qué pensaron? No, pensamos que se podía, sabíamos que se podía, sabíamos que se podía, sabíamos ganar y sabíamos que teníamos equipo. Nos faltaron muchos jugadores, y por ahí se sintió. Y bueno, y la verdad que lo que hicimos allá fue espectacular, y bueno, hoy se jugó contra todos, hasta que se perdió, hasta contra el árbitro todos se jugó, así que, que la verdad es un espectáculo. ¿Por qué? ¿Por qué no después los campeones? ¿Por qué son campeones? Creo que fuimos muy bien defensivamente y contundentes todo el año. Así que, muy contentos, y la verdad que se lo merecía a toda la gente de esta, porque todo el esfuerzo que hizo este año, un club que se estaba tratando de recuperar, ser humilde, y la verdad que se lo merecía a toda la gente de esta, así que, bueno, un saludo muy grande, muy grande a todos, a todos los dirigentes, cuerpo técnico, gente, quise un esfuerzo terrible, y no se puede creer, la verdad que no lo puedo creer. Te dejamos que vayas a enfrentar, al dejar de dar toda tu alegría, felicitaciones por este campeonato. Escucha Radio ON.